Hola, bueno, hoy estamos aquí en Puente Vélez. Bienvenidos a esta maravilla, hoy sí lo saqué de mi casa, vean. Bienvenidos a esta maravilla que nos da la naturaleza. Esto se llama Puente Vélez, es un pueblito que estamos a cuánto de Cali, de Jamundí? Veinte minutos, veinte minutos dice mi esposo. Estamos a veinte minutos de Jamundí y pues les estoy mostrando esta maravilla. Yo ya la conocía hace cinco años, tuvimos una gran bendición de tener por acá una propiedad. Y de pronto hoy no alcancé a llegar allá, pero otro día sí. Entonces, ahí les muestro esta maravilla. La verdad no me acuerdo qué río es, pero es una maravilla. Y acá hicieron una finca que, ay, ¿a quién no le gusta? Estamos a qué temperatura? A 22 grados. A 22 grados. Entonces, como pueden escuchar, qué ruido tan rico, Dios mío, delicioso. Vengan para que conozcan mi Colombia bella y hermosa. Se llama Jamundí y de Jamundí pasan a Potrerito y de Potrerito a Puente Vélez. Se llama Puente Vélez. Entonces, nos vemos en un ratito. Un segundito. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Miren esta panorámica. Miren esta panorámica. Mami. ¿Quién es la baranda? Aquí veo que no es la baranda, mami. Tampíame. ¿Qué les parece este sitio maravilloso? Veámoslos un ratito. Veámoslos un ratito. Hermoso, mami. Hermoso, mami. Ya voy. Bueno, entonces, nos vemos dentro de un ratito. Sí, ya. Sí, ya. Bueno, aquí estamos en otra posición del río. Vamos subiendo. Y nos encontramos ya con el caudal del río. Aquí allá. Y vamos. Los días domingo es que vienen muchas familias a que hacen su sancocho porque el sancocho es el almuerzo tradicional de acá del Valle del Cauca. Y eso lleva plátano, fruta, papa, carne, carne de res, carne de cerdo, y hierbas. Y se le pita y se deja hervir todo eso y se cocina y queda delicioso y se come con banano o aguacate y arrocito y sabe delicioso. Para que disfruten estos bellos panoramas. Ya. Ya. Aquí está el tercero. Aquí está el tercero. Aquí está el tercero. Estos son los sitios donde se vienen los días domingos a descansar la gente al río. Nos vemos ahorita. Aquí se está mostrando cómo la gente se divierte los días sábados, domingos o lunes festivos cuando aquí en Colombia se aprovecha al máximo el fin de semana. Ojalá se sienta el viento tan rico. A partir de aquí empieza a cambiar el clima, ¿cierto? Se siente más frío. Pues ya se llama. Porque es 180 grados. Y eso. Nosotros vamos a subir hacia allá. Hacia allá. Entonces, aquí vamos. Ven acá, amor. Va a pasar un señor. Bueno. Allá está mi esposo. Vamos a comer un pan que se compró en la galería. La chispa de la vida. Mi primer salida al río. Claro, no me voy a bañar hoy. Vine a grabarles a ustedes. A trabajar. Uy, qué rico. ¿Cómo es eso? Ese es un pan de maíz. Qué rico. Pán asado. En horno. Horno de leña. Mmm. Muy rico. ¡Rico! Vaya, no me mató de eso. Mmm. Me encanta ese sonido. Mami, mirá la caminita. Le voy a mostrar... Les voy a mostrar la tierra que yo tuve algún día. Que mi Dios me dio hace cinco años atrás. Esta tierra se vendió hace cinco años. Vamos hasta allá. Este Diosquito tampoco estaba. Es esta finca. Es esta finca. Nosotros la vendimos hace cinco años. Es que la consiguió. Mmm. Tiene gallina. Tiene la misma chambrana que nosotros le pusimos y la misma reja. Todo está igual. Ay, tiene la lámpara que nosotros dejamos. Todo está igual. Lo único que pintaron fue de azul. Y pusieron cuadros de la familia afuera. ¿Ah? 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 No lo hay. Ay, todavía hay una cosa de navidad allá. Adentro. Ah, y... Y subieron más el... Ya, ya va. El techo de la cocina. Mira, subieron más el techo de la cocina. Lo vinieron más. Ya, amor. Venga, tengo que ver. Ay, quiero que me hacía un poquito. Muy bien. Ya la vuelta, amor, acá. Una vuelta. Aquí yo me bañaba con Valentina cuando estaba chiquitita. Ay, cómo ha cambiado, mira. Sí, ha cambiado. No sé, encautaloso. No, no. Y una monta. Sí, encautaloso. Y mira la planta tan hermosa que hay aquí. Está preciosa. Y Valentina recogía piedritas todo esto. Cuéntame. Lo que muestras los carros también. Mira. Ahí va subiendo a un punto que se llama Piedras Negras. Dicen que es muy frío, mejor que acá. Algún día conoceré y a ver qué me depara la vida. Qué rico. Hay que conocer mucho más allá, ¿cierto? Entonces, pues vea. Esto era lo que yo quería mostrarles. Y esta tierra es la que se encontró. Y todo eso hasta arriba. Hasta arriba, la montaña, todo eso era de nosotros. Todo eso. Hasta allá. Veo que ya nacieron, o sea, salieron más los palos de naranja. Y limón ya crecieron. Son cinco años. Gracias. 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 La felicito por la tierra que compró. La felicito por la tierra que compró. Oye. Entonces, así es lo que estamos viendo. Bueno, y aquí, desde este lugar maravilloso, que los ponemos como de participación en este video de Francia Vlogs para que vean lo que es nuestro Colombia, nuestro Valle del Cauca, donde nos encontramos. Sobre todo, me siento muy contenta porque estuve hace cinco años atrás en este lugar viviendo. Nosotros construimos este lugar. Era pelado, pelado. No había nada. Me siento muy feliz y muy contenta. Hoy me siento más realizada que nunca de todos los objetivos que la vida me ha regalado a mí. Y que le dimos el paso a otra persona para que viviera. Y así mismo pienso, como construimos acá, pienso construir en Boyacá, si Dios quiere, y la Virgen, mi casa de campo. Claro, allá es otro espacio. Y cada espacio tiene su manera de ser y de vivir. Y allá también ustedes se van a dar cuenta, paso a paso, si Dios quiere, cómo se van a hacer las cosas. Y todo en el tiempo de Dios. Porque Dios es grande y poderoso. Dios espera. Lo amo, lo amo, lo amo papito Dios. Y estoy feliz de haber venido, ¿hacia cuánto que no veníamos acá? Tres años y medio. Tres años y medio no veníamos a Puente Vélez. Entonces, por este bello paisaje hermoso, hermoso, lo vamos a despedir. Denle una ronda. Alcanzamos un minuto más. Un minuto más y ahí lo... Ahí la despedimos. Esta planta, aquí hermosa, me quiero despedir. Bueno, miren cómo estoy decolorada. Miren, miren, miren esto. Uy, estoy marcada. Coloradísima, coloradísima del calor. ¿A cuántos grados estamos? 22 grados. 22 grados, dice mi esposo. Vean, trajimos mochila y almorzamos por allá en un restaurante en Jamundí. Porque nos íbamos a llegar temprano. Me alcanzo a decir esto. Íbamos a ir temprano, pero no alcanzamos a salir a la Buceta. Porque, bueno, vinimos en Buceta. Y entonces dije a mi esposo, no, 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 ya se nos pasa, vamos a un restaurante, entonces almorzamos. Y ahí sí ya nos venimos despacio y a la una en punto salimos en un carpatio. Entonces, eso fue el recorrido que hicimos. Aquí estamos hace como dos horas. Gracias. Bueno, que Dios los bendiga. Que pase una feliz tarde, mañana, noche. Bye. Gracias por su apoyo. Gracias.